Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Arca Mansión X y en esta ocasión traigo algo más de la colección para mostrarles a todos ustedes y vamos a ver qué es lo que les voy a enseñar el día de hoy ¡Vamos a verlo! Bueno, pues esta vez lo que les voy a enseñar pues ya les había traído yo lo que eran las películas de los X-Men, las primeras y bueno, ahora les traigo la segunda parte que serían estas tres películas de los hombres X ¿Qué les parece? Ah, perdón, esos van así ¿Qué? Pues sería X-Men, primera generación X-Men, días del futuro pasado y X-Men Apocalipsis y bueno, pues ¿qué les puedo platicar de estas películas? son increíbles, la verdad están muy muy buenas aquí tienen lo que es el serigrafiado de las películas X-Men, primera generación pues principalmente nos maneja cómo se conforma el equipo ¿no? cómo Charles Xavier conoce a Raven o Mystique y posteriormente de ahí pues se van juntando los mutantes también pues obviamente un poquito del origen de Magneto el cual pues cómo logra expander sus poderes y pues aquí ya salen también personajes como Azazel Emma Frost obviamente Sebastian Shaw que son personajes que no nos dieron en las anteriores y pues la verdad muy 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 buena película también se las recomiendo esta fue la primera que salió de esta segunda trilogía de los X-Men y bueno la segunda que es X-Men desde el futuro pasado déjale quito lo que es la camisa ya que pues brilla nos da un poquito de del golpe del chabolazo por así decirlo y pues aquí está esta a mi punto de vista es la mejor ya que pues esta película en sí es un parteaguas realmente es una fusión entre la versión original de Bryan Singer y estas nuevas películas combina perfectamente todo ya que pues solamente salen personajes como Halle Berry Hugh Jackman de las versiones anteriores y pues obviamente todo el elenco que nos dieron pues en X-Men primera generación aquí pues es así como su nombre lo dice basado basado porque no es igual basado en el cómic de días del futuro pasado donde pues van al pasado a través de Hugh Jackman de Wolverine para poder detener a Bolívar Trask ya que Bolívar Trask pues es el el que se dedica a ser a los sentinelas aquí salen los sentinelas y pues obviamente hay todo ese conflicto porque bueno yo creo que ya la vieron donde Raven prácticamente elimina a Bolívar Trask y ahí empieza todo el problema y la cacería de mutantes es el detonante entonces aquí pues es detener a Raven y convencerla de que no haga eso para que los mutantes pues puedan tener un mejor futuro ya que posiblemente cuando ella la capturan procesan lo que es el el genoma mutante de ella y lo asimilan y lo conjugan con los sentinelas entonces haciendo prácticamente sentinelas demasiado poderosos está increíble esta película se las recomiendo muchísimo la verdad y no se van a arrepentir digo ahora sí que de las seis es la que más me gusta es mi favorita de las seis que han salido bueno esto salió en siete pero me falta una que es la de Dark Phoenix esta no la tengo por eso no se las muestro y pues Apocalipsis esta película es buena no es mala la verdad esta tipografía pues es muy sencilla y pues prácticamente sale en Sabanur y pues él es aquí el villano a vencer nos dan un poco de de historia de él pues que viene prácticamente pues él es el primer mutante por así decirlo y realmente desde los principios de Egipto y cómo va él cambiando como de cuerpo su conciencia y él se va haciendo más poderoso pues realmente muy buena trama muy buena temática viene un origen de tormenta viene sale Ziloc salen el Crowler salen otros personajes que no nos habían dado entonces la verdad también es buena no es mala yo a mí me gusta como saben me gustan los hombres X y pues se me hacen buenas películas las seis pero sí para mí la mejor es esta días del futuro pasado y bueno pues yo no sé a lo mejor si ustedes ya tuvieron la oportunidad de verlas y si no se las recomiendo y pues qué les parece déjenme su comentario cuál es su favorita de estas tres y bueno pues ahora sí que es algo que también tengo en la colección y que quería mostrarles en esta ocasión y pues ya lo saben ninguna colección es tan valiosa o tan importante por lo que nos cueste las piezas el valor y la importancia siempre va a ser la que nosotros le vamos a dar a todo lo que nosotros tengamos en la colección cuídense mucho nos estamos viendo ya saben suscríbanse compartan dejen su comentario dejen su like ya que eso me ayuda muchísimo para seguir creciendo y muchísimas gracias a todos ustedes ya que poco a poco pues vamos creciendo en este canal nos vemos cuídense mucho hasta la próxima bye bye